Por primera vez en 17 años, un presidente uruguayo viajó este fin de semana a la República Democrática del Congo para visitar a las tropas que están desplegadas allí en Misión de Paz de Naciones Unidas. El presidente de Luis Lacalle Pou estuvo viernes y sábado en ese país africano, donde compartió las fiestas navideñas con los cascos azules compatriotas apostados en las ciudades de Goma y Bukabu. Lo hizo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas. Vestido de uniforme de Fajina, Lacalle Pou visitó el viernes un orfanato que cuenta con el apoyo de los soldados uruguayos. Más tarde compartió con los efectivos la cena de Nochebuena sin protocolos. El sábado, día de Navidad, mantuvo una reunión con autoridades de Naciones Unidas y visitó al contingente de la Fuerza Aérea radicado en la ciudad de Bukabu, desde donde luego emprendió el retorno a Montevideo. Esta visita volvió a poner en la agenda la participación de Uruguay en misiones de paz de la ONU, sobre la cual hay distintos puntos de vista, como quedó claro en la discusión que tuvimos ayer en la tertulia. En los próximos minutos vamos a trasladarnos hacia allá, hacia la República Democrática del Congo, para conocer las tareas que cumplen los soldados de nuestro país y también el contexto político y social en el que se mueve. Para eso, el contacto es con el coronel Gerardo Datele, jefe del contingente militar uruguayo allí, en el Congo. Coronel Datele, buenos días, buenas tardes para usted, gracias por acompañarnos. Emiliano, es un gusto estar con ustedes, sí, buenas tardes para nosotros acá, buenos días para ustedes. ¿Qué diferencia horaria tenemos? ¿Cinco horas son? Cinco horas, ahora son las 13 y 19. Muy bien, cuéntenos, usted qué experiencia tiene en la República Democrática del Congo, ¿cuántos años lleva allí o cuántos meses, pero cuántas veces ha estado? Actualmente el contingente que está desplegado lleva dos meses, el primer vuelo, su interior del primer vuelo, o sea que tenemos dos meses y unos días de llegados en esta nueva misión con la Monusco, pero tenemos experiencia, sí, de varios años, estuvimos en el 2001, como observador militar cuando recién se abría la misión de paz en el Congo. Estuve como jefe de operaciones en el batallón, en el estado mayor del batallón, en el año 2005, cuando el batallón se movió de Bucagua a Kinshasa por la situación integrante. Posteriormente estuve como staff en la parte logística, oficial enlace en la nueva brigada de intervención que formó la Naciones Unidas con tropas de países de la región. Y ahora estoy cerrando mi carrera como jefe de batallón y desplegado acá en la ciudad de Goma. Cuéntenos a propósito de cómo es el tiempo en esta época allí. La República Democrática del Congo está ubicada en el centro de África, a la altura del Ecuador. Entonces, ¿qué pasa con el clima? En la zona donde estamos nosotros, que estamos cerca del lago, pegado al lago Kibu, es una zona que tiene bastante altura, estamos a unos 1.475 metros de altura. Hoy justo escuchaba el clima en Uruguay, la diferencia ahora estamos nublados, clima nublado de 23 a 24 grados. Estamos en la época de lluvia, de septiembre a mayo más o menos está en la época de lluvia. Están muy desparejas las lluvias, a diferencia de otros años, pero lo más seguro es que al llegar a la tardecita vuelva a llover hoy. Vamos a hacer brevemente una comparación entre República Democrática del Congo y Uruguay. Estaba repasando datos. La superficie de República Democrática del Congo, 2.350.000 kilómetros cuadrados. Eso implica que es, no sé, 13 veces el tamaño de Uruguay. Uruguay tiene 102 millones de habitantes, o sea, 30 veces más población, y tiene un PBI per cápita de 474 dólares, cuando el de Uruguay es 17.000. O sea, acá es al revés la proporción, el PBI per cápita de Uruguay es 35 veces mayor que el de República Democrática del Congo. ¿Qué agrega usted a este ejercicio así de comparación para situar al oyente? Lo que se puede agregar es que, por ejemplo, desde acá hasta la capital, que es Kinshasa, queda 1.600 kilómetros. Y el ancho del Congo tiene unos 1.200 kilómetros de ancho. La verdad, Tanganica, que se para con Tanzania, tiene 200 kilómetros de largo, 75 de ancho. Es todo grande acá, no se puede comparar con Uruguay. Si es real la diferencia que usted habla de 400 dólares per cápita, acá normalmente la gente vive con un dólar por día. Eso es la básica de ellos acá. Y la diferencia bestial en territorio de Uruguay sería una provincia de lo que es una de las provincias más... sería una de las provincias más grandes que tiene el Congo. Esa es la diferencia grande para destacar. Sí, creo que es muy elocuente lo que usted acaba de añadir. Sigamos. Hace ya 20 años que Uruguay tiene cascos azules en la República Democrática del Congo. ¿Cuál es la situación política en ese país que amerita que todavía hoy haya misiones de paz allí? La misión de Naciones Unidas vino acá después de la Segunda Guerra del Congo. Cuando el Kabila padre se hizo del poder y rechazó el apoyo que le había dado Ruanda y Uganda, que lo apoyaron para llegar al poder y querían quedarse con los Kivu, que son las provincias con mayor riqueza. Ahí nuevamente ellos, Ruanda y Uganda, apoyaron a los contrarios de Kabila y ahí se inició la Segunda Guerra. Esa Segunda Guerra terminó en el año 99 y ahí entró un proceso de paz con el Tratado de Lusaka y ahí Uruguay fue invitado a participar de la misión de paz por las experiencias anteriores que tenía en Camboya, Mozambique y Angola. Y ahí fue como el batallón Uruguay arrancó con una compañía de unos 160 hombres, una compañía reforzada, que fue desplegada inicialmente en Calemi. Posteriormente fue sumando gente, compañía de ingenieros, otra compañía, terminando a tener un batallón completo y alcanzando un máximo de 1.800 hombres entre las distintas fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Desde el 2001, que está el batallón Uruguay, o el Uruguay como un todo, acá y finalmente como batallón Uruguay 4, que tenemos actualmente unas 779 personas desplegadas acá en el este. La Nación Unida lo que ha logrado a lo largo del tiempo es pacificar, lograr que los países que estaban, ejércitos de ocupación que había acá, que había siete países ocupando los distintos territorios, apoyando a unos o a otros. Logró eso, el retiro de esas fuerzas, y ha logrado la estabilidad. Se logró llegar a unas elecciones. Los presidentes de Cabila, Hijo, y el actual Teziquedi fueron elegidos, digamos, democráticamente, y se están previendo las elecciones para el 2024, y todo lo que es violencia se ha desplazado hacia el este, la zona frontera entre Ruanda y Uganda. Principalmente porque todos los grupos armados, ya sea por grupos de defensa, de autodefensa, o grupos que tienen vinculación con Uganda, como es el ADF, que son los más violentos, y los que están asociados, el que está asociado con el ISIS, la mayoría son todos para, digamos, para sacar sustento de los minerales que cuenta esta zona del país. Sí, veía, pasando el limpio de lo que usted señalaba, o agregando lo que usted señalaba, el conflicto está concentrado en las provincias nororientales de Quibu del Norte y Quibu del Sur. Los enfrentamientos étnicos y la explotación de los recursos minerales abundantes son hoy la principal causa de inestabilidad. Usted comparte ese resumen. Sí, totalmente. Más allá de los grupos de autodefensa y el ADF, que es más crítico, y hay uno que se llama CODECO, que aunque parezca raro, es un grupo que es cooperativa para el desarrollo del Congo, también últimamente se han resaltado nuevamente las diferencias tribales entre los SEMA y los LENDU, que tiene un odio generacional milenario. Hay decenas, o podría decirse incluso centenares de guerrillas, ¿no? Sí, hay... Certificados se puede decir que hay más de 100, 100 diálogos de grupos armados con los distintos títulos que ellos se autoproclaman. Me imagino que moverse en un panorama como ese debe ser especialmente confuso y delicado, ¿no? Es delicado porque uno no distingue, no distingue unos de otros, es simplemente que una persona que esté armada, que se identifica o se autoproclama a determinado grupo, tire el arma y ya pasa a ser un local más. Además, no tiene nada que lo identifique del resto, no son ejércitos, son pequeños grupos de no más de 100, 50, 100 hombres. El ADF puede ser que tenga alguno más y tiene campos de entrenamiento, pero el resto no hay nada que lo identifique como una persona común y silvestre. Y está implícito en lo que señalábamos recién a propósito de dónde está concentrada hoy la violencia. El gobierno de la República Democrática del Congo, primero, no es un gobierno fuerte, no es un gobierno consolidado, y segundo, no ejerce la autoridad sobre todo el territorio, ¿no? Sí, claro, yo pongo un ejemplo, inclusive he hablado con unos camaradas de Brasil, que el Congo tiene, más o menos, sería el mismo tamaño que Brasil, pero la diferencia es que la autoridad del gobierno no llega a todas partes. Y hay un sistema de leyes estaduales y leyes nacionales que permiten que el gobierno llegue, o sea, que la autoridad del gobierno no llegue a todas partes. Acá es imposible por la distancia y por la forma de la gobernanza que tiene, que es uno de los puntos que busca Naciones Unidas, además de la estabilización, es fortalecer el sistema de ley y el sistema de gobierno. Estamos conversando con usted a través de una videollamada, lo vemos instalado en una especie de oficina, usted tiene una serie de plaquetas y cuadros en las paredes, ¿qué es eso? ¿Es un contenedor? ¿Dónde está usted exactamente? Acá estoy en lo que es la oficina del jefe de batallón, a lo largo de los años, Uruguay ya hace 12 años que está acá en esta ubicación, y eso ha permitido mejorar las instalaciones. Esto es un Corimex, es como un contenedor de origen italiano que lo provee en Naciones Unidas. Y ya se han ido mejorando las instalaciones y tenemos todo el sistema de oficinas de lo que es el Estado Mayor. Todo el personal está alojado en alojamientos parecidos, todos tienen las comodidades, salvo cuando están desplegados en el terreno. Tienen un buen sistema de comunicaciones. Con usted estamos en este momento en diálogo a través de Internet. Usted está conectado a Internet. Sí, sí, sí. No, por suerte el sistema de comunicación ha mejorado mucho de mandar cartas hace 20 años o tener que buscar una computadora para pasar un mensaje. Ahora estamos viéndonos uno al otro como estamos ahora. Sí, por ejemplo, los integrantes del contingente pueden comunicarse con sus familias a través de WhatsApp, me imagino. Sí, sí, sí. Además del sistema que uno debe proveerles, acuerde el arreglo que se tiene con Naciones Unidas, cada uno puede tener el enlace y comprar la tarjeta y cargar su teléfono y tener las conexiones que quiera. Cada tanto usted mira hacia su derecha. Ahí tiene una ventana, me imagino. Se nota que tiene una ventana. Después capaz que puede poner la cámara enfocada en esa dirección así y nos enteramos de cómo es el entorno. Lo vemos en un rato. Pero quería preguntarle... Sí, salimos, salimos y no. Quería preguntarle... No, no, pero sigamos unos minutos así y después capaz que sí, si usted puede se mueve. ¿Qué implica ser un soldado en misión de paz? ¿Puede describirlo? Ser soldado en misión de paz implica una gran responsabilidad. Primero porque uno deja una familia la cual es el sustento moral de cada uno y a su vez cuando uno llega acá se encuentra con una realidad muy diferente a lo que está acostumbrado en Uruguay. Las necesidades de la gente que usted ve acá es increíble y fue una de las vivencias que tuvo el señor presidente que compartíamos en el momento que nos desplazábamos el día 24 hacia uno de los orfanatos. Toda la riqueza que hablábamos con él y con el señor presidente, toda la riqueza que tiene este país y la pobreza que tiene la gente. Entonces, desde el punto de vista de la tarea del soldado, ¿qué implica eso? ¿Era la pregunta? Es una tarea muy difícil en la cual uno se entrena, pero muchas veces, más allá del entrenamiento, la realidad muchas veces supera y hay que enfrentarse a situaciones que normalmente uno no está preparado en las vivencias propias del país de uno, de donde viene. A pesar de que uno comparte experiencia con otros ejércitos, con culturas totalmente diferentes, pienso que lo principal es que venimos entrenados y estamos en condiciones de hacerle frente a las situaciones, pero muchas veces la realidad no supera. Pero, entonces, la función de un soldado, de un casco azul uruguayo, ¿cómo la resume? Y básicamente lo único que tiene que ajustarse acá es a lo que tiene dispuesto Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un mandato, lo que impone determinadas tareas. En el caso nuestro, nosotros estamos ejerciendo la función de reserva de la fuerza, estamos a órdenes directas del comandante de la fuerza de Naciones Unidas, desplegado acá en el Congo, y tenemos que estar en condiciones de estar entrenados y dispuestos a movernos a cualquier parte. Ahora, esencialmente, ahora sería solamente en estas tres provincias que nombramos, el Equivo Sur, Equivo Norte o Ituri, para reforzar la acción de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir reforzar la acción de Naciones Unidas? En términos prácticos, entonces, cuando son convocados, ¿qué tienen que hacer? Cada uno de las provincias tiene una brigada que está al mando de un general. Por ejemplo, el Equivo Sur tiene un general de Pakistán, el Equivo Norte tiene un general a cargo de India, y el sector norte, que abarca Ituri, tiene un general de Bangladesh. Eso cuenta con un total de todas las fuerzas, sumamos unos 14.000 hombres y mujeres, desplegados acá en el terreno. La Reserva cumple la función de que, llegado el caso, de tener que ser necesario reforzar una posición o reforzar una acción que lleva adelante Naciones Unidas combatiendo cualquiera de esos grupos armados, o cuando es necesario reforzar la seguridad de la protección de civiles, es cuando no desplegan a nosotros. Actualmente, por ejemplo, tenemos una compañía de unos 110 hombres desplegada en Beni y una compañía de unos 120 hombres desplegada en Buña. Están adelantadas, son tropas nuestras que están adelantadas para mejorar el tiempo de reacción. Pero, por ejemplo, ¿en qué medida estos soldados usan sus armas de fuego? Hay toda una regla de enfrentamiento y hay todas unas disposiciones muy estrictas y generalmente se usan las armas, el fuego de las armas, solo cuando peligra la vida de uno, la vida de otro integrante de Naciones Unidas o se deba dar la protección a los civiles. Cuando algún grupo armado, por ejemplo, como pasó en la zona de Comanda donde fue reconocido el accionar del Ejército Nacional, en Comanda había un grupo armado, el ADF en particular, atacó una villa, la compañía de Bangladesh que estaba ahí solicitó refuerzos y se dispuso que el batallón uruguay enviara una de sus secciones para reforzar la posición. En definitiva, ¿qué riesgo corren los soldados que son cascos azules? Y el riesgo como soldado, siempre estamos expuestos a las distintas situaciones cambiantes del terreno y normalmente uno como militar habla de enemigos, acá no sé si se podría hablar como enemigos porque no somos enemigos declarados de nadie, sí como fuerzas negativas, siempre estamos en condiciones de repeler la acción de cualquier elemento negativo. Como ya quedó dicho, Uruguay participa en la misión de paz en la República Democrática del Congo desde el año 2001, 20 años, ¿no? Los contingentes se renuevan cada año, la última dotación llegó a ese país en octubre, en total hay 779 militares uruguayos allí. Sí, hombres y mujeres del Ejército Nacional acá, hay un grupo de Fuerza Aérea en la ciudad de Bucau. Ahí está. En la ciudad de Goma hay unos 500 efectivos. Sí, 485, por ejemplo. 485, ¿qué características tiene el trabajo en ese lugar? Después le pregunto por el otro. Y acá nosotros tenemos que tratar, acá nos quedan dos compañías de unos 110 hombres cada uno. Una de las compañías se hace cargo de la seguridad de la base, que es una base bastante grande que está en condiciones de albergar los 779 hombres. Es un lugar muy amplio, tenemos que dar seguridad y por lo menos una de las compañías se encarga de la seguridad. La otra compañía tiene que estar en condiciones de ser desplegada con una alerta de 6 horas. Por eso no sé si escucharon un avión que pasó recién, no estamos contra el aeropuerto. Es uno de los requerimientos de Nación Unida que la reserva esté cerca, lo más cerca posible de un aeropuerto que permita aterrizar un 630, que eso habilita a transportar una compañía con sus elementos a cualquier parte que lo disponga el superior. ¿En esa base que tienen, entre otras cosas, ustedes que proteger solamente militares? No, acá la única seguridad que tenemos que darle es a nuestros medios. Acá tenemos instalaciones, tenemos vehículos, tenemos una compañía mecanizada con vehículos Mowa, tenemos otra compañía motorizada con camiones y tenemos una compañía logística que es la que nos da todo lo que es la parte logística valga la redundancia de todo lo que es abastecimiento. El otro contingente está en la ciudad de Bukabu, pertenece a la Fuerza Aérea, funciona como equipo de rescate, ¿verdad? Sí, señor. Tiene dos máquinas VEL-212, dos helicópteros, y están desplegados ahí, en condiciones de efectuar rescates. Es uno de los tantos elementos aéreos que tiene la misión de la Unión de la Unión acá presente. ¿Qué quiere decir rescates, concretamente? Y puede ser evacuaciones médicas, por ejemplo, cuando algún elemento está desplegado en el interior, como la gente nuestra que está en Buña o en Beni, tiene que estar en condiciones de luz o de noche, durante el día o durante la noche, en condiciones de ir hasta el lugar y evacuar, ya sea evacuación médica o por herido de combate. Como usted acaba de describir, en los dos casos, pero sobre todo en este de Bukabu, las tareas que tienen los soldados uruguayos son muy específicas. Eso se explica porque a su vez integran una fuerza mayor, ¿no? En total hay 14.000 militares en la misión de paz de Naciones Unidas en Congo, ¿no? O sea, Uruguay tiene 779 en un total de 14.000 y bueno, entre las distintas fuerzas, entre los diferentes países que participan, se distribuyen las responsabilidades. Sí, como le dije antes, cada sector tiene una brigada de infantería, cada brigada tiene unos 2.000 hombres distribuidos en distintos países. Acá hay 14 países más o menos. A Bangladesh, India, Pakistán, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Malawi, Egipto, Túnez, sobran países para nombrar, pero básicamente toda esa gente son los que integran las fuerzas de Naciones Unidas. Además de las tareas militares, las tropas desarrollan tareas de protección civil. De hecho, usted lo mencionaba hace un rato y vimos el video, el presidente durante su visita visitó el orfanato Lamur en Goma. Según publicó el ejército uruguayo, ese es un centro que recibe ayuda constante de los cascos azules de nuestro país. ¿En qué consiste el trabajo en un orfanato? Eso no es parte de lo que es la protección a civiles. La protección a civiles va mucho más allá. Eso simplemente es una actividad social que lleva adelante el ejército nacional en misiones de paz, particularmente acá en el Congo. Y lo que se hace es asistencia básicamente en cosas básicas como es el agua potable que no cuentan, o a veces alimentos preparados, o sobre alguna fiesta en particular, llevarle alguna donación que mandan mucha gente de Uruguay. O como, por ejemplo, hay otro orfanato que recibió de UTE todo un sistema para poder tener este panel solar instalado. Eso lo mandó la gente de UTE de Uruguay y ya está instalado. Inclusive ahora se pidió nuevamente un establecimiento de corriente que se había quemado por una mala conexión. Mejor dicho, se rompió un techo y se rompió uno de los elementos y pidió a UTE y UTE nos envió nuevamente para mejorar la instalación. Entonces, ¿ese apoyo forma parte del mandato de una misión de paz o es algo anexo? No, no, no. Es algo subsidiario, no es parte de la misión. Esto se hace como algo social para atender las grandes carencias de la gente. Sí, recordemos que los niños huérfanos son uno de los dramas, uno de los dramas más graves de este tipo de conflictos, ¿no? No solo por la guerra, lo que nos comentaban la gente saliente del contingente anterior fue la cantidad de niños abandonados cuando reventó el volcán y se los veía pasar por la calle acá, todos esos niños quedaron dispersos por toda la ciudad. Por ejemplo, en ese orfanato ¿cuántos niños hay? Es buena pregunta, pero el noter cuando fuimos así había más de 70 niños, todo entre un año o menos y cinco años. Sí, sí, y es uno de tantos orfanatos, ¿no? Sí, sí, muchas. Nosotros tenemos a tres kilos que nos da la capacidad de agua potable y otros medios. Mucha gente viene a pedir apoyo, pero lamentablemente no se los puede asistir a todos. ¿En qué consiste la tarea de los cascos azules uruguayos en la República Democrática del Congo? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el coronel Gerardo Datele que es jefe del contingente militar de nuestro país en esa zona del centro de África. Ya volvemos al contacto, hay otros puntos para incluir en este reportaje. ¿Qué tareas desempeñan los cascos azules uruguayos destacados en la República Democrática del Congo? ¿Qué deja hasta ahora esa presencia de nuestro país que se extiende por más de 20 años? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el coronel Gerardo Datele, jefe del contingente militar uruguayo en la República Democrática del Congo, ubicado concretamente en la ciudad de Goma. Coronel Datele, yo le consultaba si era posible que usted moviera su cámara, así nos mostraba el entorno de esa oficina en el contenedor desde la cual está charlando con nosotros. Por supuesto, quienes están escuchando por radio no ven esto, quienes siguen nuestra emisión en video en la web, sí. Bueno, ahora hemos observado cómo es la oficina, cómo es el espacio del comando. Por ejemplo, ahí está... Un lugar chico, pero agradable. Sí, sí, los pabellones patrios, la bandera de la República Democrática del Congo, la bandera de Naciones Unidas, una serie de plaquetas ubicadas en las paredes, un enorme retrato del general Artigas. Y por la ventana ya empieza a verse una zona que por lo visto es muy verde, ¿no?, con mucho parque. Sí, el batallón, el personal del batallón a lo largo de los años ha ido parquizando todo lo que era tierra volcánica, ha ido parquizando y plantando y mejorando lo que es instalaciones, todo lo que es la caminería interna, ¿así pueden apreciar ahí? Sí. Ahí se ve todo lo que es las oficinas del Estado Mayor, lo que es la oficina de personal, logística, operaciones, el despacho del segundo jefe. Esto es una zona parquizada, ahí están nuestros pabellones. Al fondo está lo que es el comedor de personal y la zona de casino. Y ahora vamos a ir hasta, hay varias pinturas también hechas por, no sé si se aprecian el elefante ahí. Sí, en una de las paredes un elefante que es dibujado por soldados también. Sí, sí, toda la base tiene pinturas, muchas pinturas y murales hechas por personal nuestro. Ahora estoy yendo hacia lo que es la plaza de armas. Al fondo deberían ver el ñaragongo, pero está tapado por nubes. El ñaragongo es un volcán. Como decía hace un rato. El ñaragongo es el volcán principal acá en la región y fue el causante en mayo de la evacuación de la ciudad de Goma. Ahí están los pabellones y hay un ceibo. Sé que alguien trajo un ceibo en su momento. Allá al fondo sería donde está el ñaragongo que tiene casi 3.000 metros de altura. está a unos 15 kilómetros donde estamos ahora parados. Ahí está el arbolito de Navidad. El centro de la plaza de armas. La plaza de armas es muy amplia, ¿no? Usted tendrá las medidas, pero... Es amplia, sí. Permite, permite, permite formar a todo el batallón. Ahí está toda la línea en lo que es los vehículos. Los clásicos vehículos con los colores de Naciones Unidas, con ese blanco que caracteriza Naciones Unidas. Sí, señor. Blanco con letras negras. Urubat. Es también todos esos murales. Urubat es el nombre. Dice allí base siempre presente. Batallón Uruguay. Base siempre presente es el nombre de la base. Y veo, como usted mencionaba hace un rato, que está nublado. Está viniéndose el agua, señalaba. Sí, 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 tiene que estar lloviendo en un rato más. Ha chipiado un poco, pero se atalmó. Lo más seguro es que sobre la noche vaya a llover. Acá es donde se hacen los actos militares, donde estuvo el señor presidente. Y ahí todo la representación del cuadro de Blanes de la batalla de las piedras. También fue pintado por personal nuestro. Sí, es un espacio techado donde se ubican las autoridades. Sí, señor, tal cual. Creo que es una descripción suficientemente amplia. Tenemos ya una idea de qué características físicas tiene entonces esta base. Que ya está muy acondicionada, como usted señalaba. Con el paso de los años se la ha ido mejorando tanto en la jardinería como en los canteros con césped como en los árboles. Bueno, y también en las propias instalaciones habitables. Somos una de las bases modelo. Siempre que vienen las inspecciones se toma como ejemplo la base nuestra. Cuéntenos, Coronel, la tele, mientras quizás vuelve a su despacho o camina porque lo escuchamos perfectamente bien. Cuando se da una noticia como esta del fin de semana pasado, vuelve a discutirse acá por qué por qué enviamos tropas uruguayas a integrar misiones de paz. ¿Qué responde usted desde el lado de las fuerzas armadas? ¿Cuál es la utilidad de esas misiones para el ejército, para la fuerza aérea, eventualmente para la armada nacional? Y es un esfuerzo que hace el propio país para participar en este tipo de operaciones y permitir que los soldados entrenados puedan llevar adelante todas las misiones que requieren Naciones Unidas para lograr algo de paz en las regiones de conflicto. Pienso que es fundamental el apoyo que se da y la población, mucha gente de la parte de la población lo reconoce como tal que estando Naciones Unidas básicamente lo que se permite inicialmente es el libre tránsito de personas y bienes. Eso generalmente mejora todo lo que es la economía personal que si Naciones Unidas no estuviera no se lograría. Después viene todo el proceso de estabilización, desarrollo del gobierno, todo lo que debe llevar un gobierno naturalmente que lo refuerza Naciones Unidas. Eso es lo básico que hace una misión de paz. A eso contribuye Uruguay con sus soldados, con sus cascos azules. Pero si lo miramos desde el punto de vista de las fuerzas armadas, ¿qué les deja a las fuerzas armadas de nuestro país este tipo de actividad? Este tipo de actividad le permite, particularmente voy a hablar de lo que es el ejército, le permite llevar a la práctica todo el entrenamiento y la preparación que lleva adelante el ejército nacional. Más allá de cuando uno se prepara, uno llega acá y todo lo que estudió o se preparó en la carrera, en la vida militar, acá lo lleva a la práctica. ¿Implica jugar un rol activo como soldados que en Uruguay de hecho obviamente no existe? Sí, por suerte que uno siempre se prepara a la guerra, que es la peor posibilidad, con las ansias de que nunca ocurra. Esta es una posibilidad que nos permite llevar a la práctica todos nuestros conocimientos y si uno no lo practica las cosas pueden salir mal. Muchos ponen el énfasis en la oportunidad que implican estas misiones para los soldados a efectos de venirse con un ahorro importante que les permite resolver deudas o proyectos familiares que de otra forma no llevarían a cabo teniendo en cuenta los sueldos bajos que tiene el personal subalterno por ejemplo de las fuerzas armadas. ¿Cuánto pesa este factor entiende usted? Eso es un tema importante porque como yo hablo cuando hablamos con los soldados con todo el batallón muchos entramos al ejército por distintas causas la principal causa es la necesidad y muchos venimos a las misiones de paz por muchas diferentes causas una principal es la necesidad más allá del ansia de conocer otras culturas y otros lugares y aportar su granito de arena para lograr la paz la necesidad económica creo que es una de las más grandes participar en una de estas misiones hace una diferencia para el soldado y su familia es una diferencia tampoco es tan grande la diferencia pero sí sirve todo sirve pero el sacrificio también es muy grande dejar todo como yo le he insistido a todo el personal uno viene acá y es todo nuevo todo diferente permite pasar los días más rápidos y no pensar en el tiempo mientras que la familia que quedó atrás queda con todo lo que es la rutina el llevar chiclina a la escuela que no llegamos a fin de mes los dramas diarios todos los días eso queda ya en Uruguay entonces el sacrificio pienso que es mucho más grande que la compensación económica que uno lleva miraba en la prensa de este fin de semana algunos datos un soldado de menor rango puede llegar a percibir unos 900 dólares por mes más la mitad de su sueldo uruguayo en el otro extremo un coronel alcanza una paga de 4.000 dólares mensuales pero también continúa cobrando la mitad de su sueldo de nuestro país el dinero es enviado mensualmente por Naciones Unidas al Ministerio de Defensa que luego lo deposita en la cuenta bancaria de cada efectivo esa información es correcta más menos si no están muy ajustados los números los números el soldado está muy bajo y el de con él está muy alto y la diferencia de responsabilidad es totalmente diferente pero por ahí andaría no tengo los números exactos cuántos soldados van quizás por este motivo por el económico cuántos van varias veces donde eso se ve particularmente son los especialistas estamos hablando de gente del arma de ingenieros la gente del arma de comunicaciones son los especialistas más requeridos también en nuestro país y son las especialidades que también se requieren en Naciones Unidas principalmente lo que es ingenieros y comunicaciones eso creo que yo personalmente opino que son los que más repiten en el tiempo a lo largo de estos años ¿y entre los soldados entre los de menor rango? no que esas armas tienen gente de menor rango desde soldado al grado que te quiera las armas tienen la diferencia de distintos grados y cada uno tiene su función específica por ejemplo la gente de ingenieros manejan todo lo que es potabilización de agua y ahí hay de soldados a sargentos más personal de OCE tenemos tres integrantes de OCE que están desplegados en el terreno con las plantas potabilizadas de agua hay gente especialista en lo que son grupos eletrógeno la gente de comunicación es especialista en todo lo que es comunicación y eso es sumamente importante y son especialidades muy requeridas tanto acá como en el país territorio nacional coronel en cuanto a la relación de estos efectivos con la sociedad en la que se insertan aparte de lo que ya mencionamos más temprano aparte de la solidaridad aparte del apoyo de la ayuda también hay después aspectos más delicados ¿no? uno preguntan oyentes que pasa con hijos de soldados uruguayos por ejemplo destacados en la República Democrática del Congo que quedan allí a partir de una relación temporal que el efectivo establece con una mujer con una joven de la zona el extremo de todo esto han sido casos de violaciones o explotación sexual que también han ocurrido con cascos azules en general y en algunos casos con soldados uruguayos en algunos de los destinos donde están emplazados ¿cómo manejan ustedes esta parte? por suerte no tenemos que manejar ningún tipo de esos hechos actualmente ni mucho tiempo atrás a partir del 2002 cuando se empezó a aplicar lo que son las el código de conducta de Naciones Unidas que ya venía pero fue mucho más estricto en todo lo que corresponde a la explotación sexual y abuso eso hay un código de conducta muy firme a llevar adelante y a responsabilidad de los comandantes hacerlo cumplir y a su vez se ha limitado muchísimo todo lo que es contacto con la sociedad civil ¿cómo es esto último? a ver ¿cómo es esto último la limitación del contacto con la sociedad civil? por ejemplo al principio de la misión depende también del lugar donde se encuentre la capital no es lo mismo que el interior y este y antes se salía se salía más había más patrullaje más gente en la vuelta saliendo por distintas razones ahora está todo mucho más restringido y el movimiento son sólo movimientos en base a las órdenes y misiones dispuestas por el superior por ejemplo ahora por el COVID estamos restringidos hasta para salir a la a la a la feria antes se acostumbró a ir a la feria hacer compras esto ya está limitado más allá de de todas las restricciones por los códigos impuestos también por el COVID ha llevado a restringir todas las salidas a lugares básicos como era la feria para comprar un par de championes por ejemplo que es mucho lo que hace nuestro soldado y todos en general en definitiva entonces por su por su experiencia en esta materia cuál es el saldo en este terreno cómo decirlo más más delicado más sensible y es bien sencillo hay un código de conducta que uno tiene que ajustarse el que no se ajusta es duramente sancionado ya sea por Naciones Unidas o por el Ejército Nacional hay un código que hay que cumplir y eso es no tiene salto no tiene variación hay que ajustarse a las normas mandadas se le se da la instrucción previa se le recalca la conducta que uno tiene que tener uno y todos y cuando se detecta la falta se accionan los mecanismos adecuados como para llevar adelante las investigaciones y la y los castigos que marque la ley Coronel Datele para para ir cerrando esta conversación un par de preguntas más ¿qué implicó concretamente para ustedes esta visita del presidente de la República el fin de semana pasado en las fechas estas de Nochebuena y Navidad? Implicó un gran desafío una gran preparación más allá de todas las trabas que había en el camino que hubo en el camino para restringir o intentar que el señor presidente no llegara acá básicamente por la situación de salubridad y de seguridad imperante acá en la región el presidente logró llegar en buen término a nuestra base conoció cómo trabajan nuestros soldados ¿usted dice que había obstáculos había inconvenientes en ese sentido? y claro sí señor inicialmente estaba declarada la nueva cuarta ola del COVID en la zona que por suerte acá no tenemos ningún caso y también la seguridad no es la más adecuada para que un mandatario llegue a esta región pero todo eso con la seguridad nuestra más los requerimientos ajustados por Naciones Unidas se pudo llevar a cabo la visita del señor presidente que son creo que de los pocos casos de en la historia de Naciones Unidas que un presidente venga a visitar sus tropas en el terreno ¿ah sí? hay pocos casos en la historia de las misiones de paz de Naciones Unidas sí, sí, sí puedo dar fe que son de los pocos países en los cuales un primer mandatario ha venido a visitar las tropas en misiones de paz qué curioso eso porque todos hemos visto sí en cambio otro tipo de visitas no sé presidentes de Estados Unidos presidentes de países europeos visitando a los contingentes que tienen desplegados en fuera de fronteras pero en otro tipo de operaciones usted dice que en misiones de paz no, esto no es común no, no por lo que yo he hablado con nosotros de este integrante de Naciones Unidas les sorprendía que un presidente viniera a visitar las tropas y más que nada abandonara lo que es su país su familia en estas fechas particulares para venir a cenar con las tropas desplegadas en el terreno había un antecedente en Uruguay del presidente Jorge Valle año 2004 que también visitó la misión de paz en el Congo sí el presidente el presidente el presidente el presidente estuvo en 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 también había viajado en un par de oportunidades el doctor José Vallardi cuando fue ministro de defensa en el gobierno de José Mujica tengo entendido que él fue a Haití y y bueno y y que aportó desde el punto de vista del del intercambio con con los con los soldados y más allá de todo el desafío que que se planteaba con la visita del señor presidente la visita fue muy amena estuvo conviviendo con los soldados ahí principalmente lo que fue la cena de la noche de la noche buena de partiendo con todos ellos lo realmente fue muy interesante y aportó muchísimo para nuestro personal no no todos los días uno tiene la oportunidad de sacarse una selfie con un con el señor presidente o estar de partiendo amablemente y compartiendo el mismo alimento en una mesa con todo lo que es el cuatrocientos y pico personas por ejemplo la cena de nochebuena iba a ser tal cual ocurrió o se cambió el plan a partir de la presencia de las autoridades bueno uno planifica pero después el superior dispone y cuando tenía toda la planificación hecha el señor presidente este fue mucho más gustoso de estar y de partir con nuestros soldados y no estar tanta formalidad y protocolo eso permitió que todo el personal estuviera mucho más cerca que lo que estar alejado de una mesa con las autoridades para terminar coronel la tele que que sabe usted cual es el futuro de la participación de uruguay en la misión de paz en la república democrática del congo pregunta uno de nuestros oyentes como es que no se logró la paz todavía en estos 20 años y por todo lo que hemos hablado anteriormente el congo es muy grande la autoridad del gobierno no llega a todas partes hay muchos intereses internacionales en mantener la esto es opinión personal en mantener la inestabilidad en la zona para sacar su provecho hay muchos grupos armados de autodefensa de los otros que están manejando todo lo que es la parte mineral y ahora el día 21 se firmó el nuevo mandato de Naciones Unidas que extiende la misión por un año hasta diciembre del año 22 hay un proyecto de ir cerrando la misión como se ha ido hasta ahora desarrollando un cierre progresivo de la misión de paz en las diferentes provincias por eso ahora estamos afectando afectados solo a las tres provincias del noreste Surquivo Noquivo e Ituri y hay un plan de salida de Naciones Unidas para el 2024 eso es lo que tiene previsto pero es un acorde lo que se dispuso lo que dispuso Naciones Unidas una salida progresiva y responsable de la misión acá en el Congo ese es el horizonte entonces 2024 2024 Coronel Gerardo Datele jefe del contingente de militar uruguayo en la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Congo le agradezco particularmente su atención a nuestra llamada a toda esta información volvemos a conversar en cualquier momento seguimos de cerca la tarea ¿le parece? si Dios quiere muy amable muchas gracias por todo hasta pronto ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva vamos hasta el mediodía